Bueno, lo peor que tiene una novela es tener que promocionarla, que es lo que se hace en YouTube, lo que estamos haciendo ahora los yuberos, los youtuberos. Bueno, esta novela está ambientada en Almería, donde yo viví, en Almería. Yo viví en San José muchos años, por eso conozco bien la zona. Y se trata de una chica que vive en Barcelona, hereda una casa en Almería y se va a Almería. Lo deja todo y se va a Almería a Las Presillas. Las Presillas es una barriada de niñas. Al final he puesto una serie de fotografías de los personajes que aparecen. Aquí están las presillas bajas. Porque hoy día el mundo digital, la edición digital, permite poner fotografías en las novelas para facilitar al lector la visión de las escenas. Uno de los personajes principales también es el poeta José Ángel Valente y la escritora Carmen Bartlingait, que aparecen en la novela. El sistema, el estilo que yo he empleado, como veis, es el de... Punto y seguido, sí, puntos y aparte. Todo, punto y seguido, punto y seguido. Un estilo que ya usaba a Juan Benet, otro... No es que yo no lo he imitado. Lo único que pasa es que este monólogo interior, esta forma de escribir, facilita la lectura, la comprensión. Ahora, en el mismo vídeo, os voy a poner las imágenes. Claro, la protagonista es Alicia Piedelobo, alias Bombina, que es una chica liberada, una chica separada, totalmente liberada, en la que es una forma de actuar, actualmente. Y ahora veis las fotografías que os pongo en el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!